El que queda solo en Navidad En su casa o por la ciudad Ay, ¿por quién, por quién, por quién brindará? El que vive sin importarle Todo lo que sufren los demás Ay, ¿por quién, por quién, por quién vivirá? Ay, ¿por qué? Ay, ¿por quién, por quién, por quién, por quién vivirá? El que grita solo en un rincón, sin que nadie lo pueda escuchar. Ay, ¿por quién, por quién, por quién gritará? El que pierde toda su humildad, por tener la suerte de triunfar. Ay, ¿por quién, por quién, por quién cantará? Ay, ¿por quién, por 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 Gracias por ver el video.